Hola, mi nombre es Marina Naiz. ¿Cómo están? Y estoy contenta de narrarte otra historia. El día de hoy te voy a estar platicando sobre otro científico muy importante. Así es, es German Henry Hess. Nació el 8 de agosto de 1802. Este fue un químico y médico suizo muy importante que formuló la ley de Hess, que fue uno de los primeros principios de la termodinámica. La ley termodinámica significa movimiento de calor. German nació en Ginebra. Su padre fue un artista muy reconocido. En 1805 se mudó con su familia a Rusia en busca de trabajo. Hess estudió en la Universidad de Tartu, graduándose como médico en 1825. Hess se interesó por la química después de su encuentro con John Chakot Perseleus, el famoso químico sueco. Poco después fueron a la misma Universidad de Estocolmo, en donde en 1830 Hess se dedicó completamente a la química, llegando a publicar su trabajo más reconocido en 1840, que fue la ley de Hess. En 1842 publica la ley de la electroneutralidad, que se anticipa a la teoría de la disociación electrónica. Otros trabajos de Hess están relacionados con minerales, incluyendo el análisis de la telurida de plata, llamada G-cita, en su honor. También descubrió que la oxidación del azúcar produce el ácido sacárido. Posteriormente falleció el 30 de noviembre de 1858, a los 48 años. Espero que te haya gustado este pequeño recorrido sobre Jean Henry Hess. Yo soy Marina, y adiós.